Hola, buenos días, ¿cómo están? Les cuento, son, falta un cuarto para las 11 de la mañana, estoy con Ana y estamos así un poco, como, sí, no sabemos qué hacer, porque citamos la gente y bueno, ni modo, por eso estamos aquí, pero además quiero mostrarles esto tan emocionante. Hola, soy Chile, bienvenido a Ecuador, también son visitados personas de Panamá, nos han invitado a venir personas de Venezuela, muchos venezolanos, y eso también tenemos que apoyar, muchos de ellos vienen a la venta del producto, pero lo que yo digo a veces que digo para hacer más de la venta del producto es que la mejor forma de la vida es, precisamente como nadie dice, que me encantaría la muerte de ustedes. Este es el Encuentro Nacional de Nailistos, la primera versión, ¿cuántos vamos a tener más? ¡Muchas más! Entonces, obviamente queremos que todos los que están aquí detrás de la pantalla también puedan asistir, la idea es que, bueno, vamos a hacerlo aquí en Corferias por primera vez y podamos hacerlo en otras ciudades de nuestro país, incluso del mundo, ¿quién sabe, no? ¡Quién sabe! Bueno, les voy a presentar a Lady Jiménez, ella en Instagram es laddyrayalpiso Jiménez. ¡Q! Una Q. A mí siempre se me olvida el Q. Bueno, si pones lady-bajo Jiménez, igual ya salgo ahí. Ella hace unas uñas, o sea, ustedes van a verlo y se van a encantar, el Instagram de ella, miren las uñas además, son la envidia de todas porque son súper naturales y todos aquí como, ¿con quién te hacen las extensiones? Nadie me cree que sean naturales. Nadie te cree, pero son reales y hacen los diseños. Estás con el stamping, pero estás explorando. Mano alzada, estoy también, manejo el marmoleado en agua, difuminado, de todo. Yo a las técnicas. Sí. Y ella hizo parte de este equipo y de todo lo que vivimos aquí en la Feria de Belleza Salud, muchísimas gracias por apoyarnos. Gracias a ti, por contar conmigo. Muchísimas gracias, Lady, y síganla porque realmente les va a encantar todos sus diseños. Quiero presentarles a Angie. Hola, ¿cómo estás? Angie, ¿cómo es tu arroba en Instagram? Me arrobas AngieMaggio82. Ella es aficionada a las uñas, pero además tiene un ánimo siempre, o sea, la carita que le ven ahora es porque lleva tres semanas trabajando con nosotros, full, pero increíble. Entonces, obviamente tiene que tener esta cara. Tiene esta cara, pero créanme que mi corazón está lleno de alegría por trabajar con ellos, pero con muchísimo amor. Me encanta trabajar con ellos. Muchísimas gracias por haber hecho parte de este equipo, porque todo lo que deberíamos fue parte de personas como Angie. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por haber hecho parte de este equipo. Muchas gracias por haber hecho parte de este equipo. Muchísimas gracias por haber hecho parte de este equipo. Por acá estoy con Milena Rosso. Hola, Milena. ¿Cómo van? Milena es de Lennart. 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 General Pisto. Nails. Exacto. Ok. Entonces, tiene que todas irlas a seguir, porque además tiene unas uñas divinas también. Yo digo todas que tienen uñas divinas, pero realmente todo el equipo es absolutamente asombroso, que todas son increíbles, muestra ahí tus uñas. No las tengo. No tienes nada, pero la forma de tus uñas además son súper lindas también. Estoy ultra feliz de conocerte. Una de ellas abogada, aficionada a las uñas, entonces es de las mías. Gracias, sí. Y de las nuestras, porque muchos de ustedes también son aficionadas a esto. Muchísimas gracias Milena por hacer parte de este equipo, por hacer realidad todo esto que vivimos estos días, por ayudarnos con la producción, por ayudarnos con las ventas, con todo. No, a ustedes muchas gracias, realmente me encanta, soy súper aficionada, estoy feliz con Ache la Cosedora, contigo Heidi, con Juan y con todo el equipo. Muchas gracias. No, a ustedes. Les presento a Jenny Martínez, Jenny es de la cuenta Gema.art. ¿Lo dije bien? Sí. Ella también hace nail art, ella es manicurista profesional, es nuestra profesional del parche, todas oficinadas pero ella es la profesional y tiene que seguirla en su cuenta. Muchísimas gracias por apoyarnos tanto, por meterle tanto corazón, en serio, porque todas han hecho una labor increíble, estoy ultra feliz con este equipo y muchas gracias. No, la verdad para mí ha sido un honor, primero que todo estar a tu lado, conocerla, porque yo creo que como muchas, todas lo tienen en el prestado del arte, de verdad. Muchas gracias, para mí contigo, entonces muchas gracias. 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 Aquí quiero presentarles a alguien muy especial, bien particular y me parece súper original, amo. Hola, ella es Diana de Ecléctica, ¿cómo es? Arroba Ecléctica. Arroba Ecléctica Bogotá en Facebook y en Instagram también. Arroba Ecléctica Bogotá, ella es artista, también es profesional en una, también. Ya había dicho que no, era la única Gema, pero no, Diana también es profesional en uñas y hace unas cosas de miniatura, o sea, como detalles, ¿no? Hace unos trabajos impecables, entonces tienen que seguirla en su cuenta, invito a tu cuenta, por favor. Los invito a todos, yo particularmente soy aficionada al anime, al manga, al gómic, a todos los temas de Wix, me encanta pintar esos temas en las uñas, de por si los hago, es mi pasión. Y así lo que quiero conocer, quiero mucho, los invito a mi Instagram, cualquier recomendación que quieran, con mucho gusto, yo estoy abierta a acompañarlos, a leer tutoriales. Lo que sea, ella enseña lo que sea, además, porque se van a tener muchísimo en su Instagram, con todas las fotos y las descripciones que hace, tienen que leerla, además. Además, voy a estar en Sofa, eso ayuda a decir. Entonces, promocionando todo ese tema que tiene que ver con uñas, y bueno, pasen, me conocen, conversamos. Ella va a estar en el pabellón 8, nosotros también estaremos en Sofa, en el pabellón 1, así que tienen que ir donde Diana tiene que ir a la cocedora, porque además estaremos con Nails Station. Vamos a llenar de Nail Art Sofa, ese es el trato. Gracias, Danita, por apoyarnos tanto en esta feria, y gracias. Adiós. Divino. Inventados todos, ya sabes, Sofa. Y aquí está mi novio. Hola. Hola. Gracias. De nada. Y me ha ayudado un montón, no se imaginan. En la caja, trayendo cosas, has hecho de mensajeros... Ay, pero es que haces parte. Muchas gracias. Y mi hermano que está editando este video, ya... Yo sé que se va a reír apenas ve esto, pero él hace parte de este equipo, y por supuesto tenía que enaudarlo a mi hermano Juancho, y Camila. Camila también le mandó muchos besitos porque ya nos ayudó muchísimo con muchas tomas que van a ver en este video. Y obviamente les voy a presentar al más importante como en este grupo, porque es parte de H la cocedora. Por supuesto, la otra parte de H la cocedora, Juan. Hola. Hola. Buenas noches. Buenos días. Bienvenida, que ahora están viendo el Similoso. ¿Cómo te pareció todo? Buenas noches. Buenas noches. Me visitaron. Me pareció el evento, el encuentro, todo un éxito también. Yo les invito porque creo que vamos a volver a hacerlo. Si quieres, yo tengo el micrófono. El otro año creo que volveremos a hacer un encuentro para que todas vengan y vean el taller. Muy bonito que está haciendo H aquí. También que nos visiten aquí en Corferías. Bueno, ya como pueden ver, el stand ha crecido. Es bien diferente al año pasado. Hemos tenido muchísimas promociones. Fue muy buenos también. Fimos de lanzamiento del tatuaje, los tatuajes para decoración de uñas. Creo que eso ha gustado. Fue un hit, se agotaron, entonces bueno. Se agotaron, sí. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, todas las que nos han visitado, todas las que no han podido, pero esperamos que muy pronto puedan. Déjanos en comentarios, o sea, las que nos visitaron, cómo les pareció el stand, cómo les pareció a todas las chicas que nos apoyaron, cómo les parecieron los productos, cómo los van a usar y todo. Muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a tu familia. Y a Che. Muchísimas... Hola mamá. Hola mamá. Muchas gracias a toda nuestra familia, a todos los que nos visitaron, a todos los que nos dijeron que les parecía y les alegraba y les sentían orgullosos de vernos así de grandes. Y estamos muy felices. Muchas gracias. Muy felices. Chao. Bueno, despide este vlog, súper orgullosa y así como les dije, muchas gracias. Les mando besos y abrazos al por mayor. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.